Música Vamos a ver lo que nos ha llegado Nos ha llegado un imán de esto súper potente para pescar en este lago Y ahora os iré enseñando como es Pues aquí está el imán Esta es la cuerda en la que vaya atado 20 metros Y se viene Illo Cuidado no vayamos a perder las fichitas esas Un manual de instrucciones El imán Lo que pesa el imán coge esto Madre Pesa el imán Madre Cuidado no se vaya a caer Madre Bueno pues vamos a montarlo y ahora os iré enseñando Pues ya está montado Aquí están los 20 metros de cuerda El super imán este Y vamos a reforzarlo con cinta ya aislante por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!